Elian, suéltame el carricoche. Fagancias, demencias, atorrancias, delincuencias, locuras, borracheras, fragancias de este. Es lo que quiere esa loca, es lo que quiere esa loca, es lo que quiere esa loca. Es lo que quiere, es lo que quiere, es lo que quiere esa loca, es lo que quiere esa loca. Es lo que quiero sentir la parte hume de su cuerpo. La cojo y la mojo y la muerdo y la pongo. La cambio, la aprieto y Este es el nuevo paso del La pongo en cuatro y la agarro Le pelo el gato y la agarro La pongo en cuatro y la agarro Le pelo el gato y la agarro Sin vaselina la cojo ¿Qué es lo que quiere esa loca? 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 Fragancia de tu La cojo y la mojo y la muerto y La pongo, la cambio, la aprieto y Fragancia de tu Suéltame a todos los voces, no quiero murciélagas Ni perras, ni anguilas, ni lursiénagas La que mató a las humosas La apetitosa Las nutritivas Las deliciosas Las comibles Yo soy el rey de carnaval ¿Te gustó? No No me importa Pero yo vengo apaleando los gatos Fragancias